Hola, yo soy Kaeli y el día de hoy quiero platicar de algo muy importante para mí y quiero platicarlo contigo En YouTube, como muchos ya sabemos, hay gente que le encanta estar molestando a los YouTubers o a gente y se la pasan buscando maneras para perjudicar a ese YouTuber o a esa persona lo cual se me hace algo muy tonto Si vas a hacer videos en YouTube, que sea por lo que tú eres bueno haciendo y creo que criticar no es algo bueno, que da un poco de pena ajena El bullying ya atravesó todo lo que pudo haber atravesado hasta llegar al Internet No importa en dónde estés, siempre va a haber alguien molestando y queriendo perjudicarte a ti y a tu vida y más cuando te está yendo bien Siempre va a haber este tipo de gente que debería de encontrar algo mejor que hacer con ese tiempo a estar molestando Pero bueno, a lo que voy Desde hace algunos días se han estado publicando unas fotos mías de mi cuerpo Bueno, de mí completa O sea, con todo y la cara Pero de mí Y las han estado publicando de una manera súper, súper, súper buleadora Por así decirlo O sea, con puro afán de molestar, de que la gente diga ¡Ay, qué fea es Kaeli! Y qué gorda Lo cual es lo que ha estado haciendo mucha de la gente que ha visto esas fotos No se preocupen Ya sé que tienen curiosidad por ver las fotos No tienen que ir a buscarlas a ningún lado Yo se las voy a enseñar No me molesta el que esta gente esté publicando estas fotos No me sentí mal, no me sentí triste, no me deprimí No dije ¡Ay, qué horror! Toda la gente las va a ver ¿Y qué van a pensar de mí? ¿Que soy gorda? No No fue así Sinceramente En cuanto vi que se estaban publicando estas fotos Que fueron tomadas hace unos cuatro años aproximadamente Que la verdad El tiempo en que fueron tomadas no importa Aunque hayan sido tomadas ayer No importa No es algo que me avergüence Ni que esconda Ya que el que yo subí de peso Hace unos no tantos años No es un secreto De hecho hasta subí un video a mi canal Hace como tres meses Donde les cuento que hubo una etapa de mi vida Que subí más de 15 kilos de peso Me sentía mal Y no mal De que ¡Ah! Me veo gorda No, sino mal Del estómago De los huesos No podía y no aguantaba caminar mucho Así que decidí hacer un cambio en mi vida Y no les voy a contar todo en este video Porque ya se los conté en el video anterior Y les voy a dejar el link al final Por si quieren ir a ver Como fue que pasé todo este proceso Lo que hoy quiero Es enseñarles Estas fotos Las cuales Están Justo aquí Así es Esta soy yo Este es mi cuerpo Y aquí de hecho Yo ya había bajado Como unos 5 kilos De todo el peso que había subido Y así es Estoy modelando Aunque no lo crean Y ustedes dirán ¿Cómo me se pudo atrever a modelar Con ese cuerpo? No fue algo que me pagaron No fue algo que haya estado Modelando en un super evento Gigante No Simplemente fue Como que varias amigas Hicieron un desfile de bikinis Y yo dije Ah Yo quiero modelar también Un bikini No me importa Que no esté ahorita En mi peso ideal A mi me gusta Y lo voy a hacer Y a esto es A lo que voy Niñas hermosas Preciosas Que ven Mi canal O que tal vez no ves mi canal Pero que de alguna manera Llegaste a este video Te quiero decir algo Súper Súper Importante A ti que me estás viendo Ahorita Amate a ti misma Ama tu cuerpo Ama tus ojos Tu nariz Todo Todo Lo que te hace ser tú No hay ninguna persona En este mundo Igual a ti Eres única Y no debes de cambiar Por nadie Ni por nada En el mundo A menos de que sea Por ti misma Y que lo hagas Amándote Como la persona Hermosa Que eres Tanto por dentro Como por fuera Porque yo sé que lo eres Yo en ese momento Estaba feliz Y me sentía La más bonita Del mundo Aunque tuviera Ese cuerpo Que para mi Es hermoso Y yo me amo Con todo Toda la inmensidad Del mundo mundial Si Tengo defectos Los tenía Y los tengo ahora Que se me ven las piernas Todas gorditas Y aguaditas Que se me ve la pancita Y las longitas Se me ve que No tengo hubies Porque no tengo hubies Y aun así En ese momento Me amaba Con todo Mi sed Si decidí hacer Un cambio en mi vida Ya que No me estaba sintiendo Bien Así que Empecé a hacer ejercicio Y la verdad Me encanta Me encanta Hacer ejercicio Saco toda La energía Si estoy enojada Lo mejor para mi Es ir al gimnasio Y sacar mi enojo Así Y ya Estoy toda tranquila Y en paz Desde que decidí hacer Este cambio En mi vida He bajado Bastante De lo que Había subido Y todo esto Ha sido Con paciencia Con el tiempo Y aprendiendo Pero nunca Dejando de amar Cada parte de mi cuerpo Les voy a enseñar Fotos de como Estoy Precisamente En este momento Estoy comiendo Super Super saludable Creo que es La etapa Más saludable De mi vida Y esto no quiere decir Que a veces No coman Papas al francesa Y cosas fritas Y cosas malas No Y esto es a lo que voy Hermosas No tienen que dejar De comer Para adelgazar No lo hagan Por favor Por eso es que Les estoy repitiendo Tanto esto de Amense a ustedes mismas Cuando no nos amamos A nosotras mismas Es cuando empezamos A presionarnos En este caso Por bajar de peso Y llegamos a cosas Extremas Y muy Preocupantes Que pueden causar Hasta la muerte Yo quiero que ustedes Entiendan esto Créanme que yo Durante estos cuatro años Si pasé por cosas Como momentos frustrantes De Ay ya quiero bajar de peso Pero Nunca 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 Caí En algo Que no fuera saludable O que pudiera dañar mi cuerpo El dejar de comer O ir al baño Y volver del estómago Lo que acabas de comer Para no Subir de peso Eso es lo más Tonto Que puedes hacer Estás dañando tu estómago Y eso con el tiempo Puede hacer hasta que no tengas bebés O como les dije Que te cause la muerte No se trata De dejar de comer Sino aprender a comer Y puedes empezar Desde el simple hecho De que si te comías Una hamburguesa completa Ahora te comas La mitad Cómete primero Un plato de verduras Así Lleno de verduras Cómételas Y después Ya te comes Media hamburguesa Que ya ni siquiera Se te va a antojar La otra mitad Y poco a poco Es un proceso Tengan paciencia Si dejas de comer Créanme Que a la semana Que vuelvan a comer Al mes Dos meses Tres meses Que vuelvan a empezar a comer Van a subir Todo ese peso Y no te estoy diciendo Que tengas que bajar de peso No En lo absoluto No Si tú estás feliz Contigo misma Pero te estoy diciendo Que si tienes en tu mente Ideas como de que Quieres bajar de peso Lo hagas de la manera Más saludable Y sana Posible Y que si lo haces Con todo el amor del mundo Lo vas a lograr Pero sin dejar de comer Amate Amate Con todo tu ser No lleguen a cosas Extremas Y feas Que ni siquiera Les va a ayudar En nada Yo las quiero Muchísimo Y me siento como Su hermana mayor Y tengo Siento la necesidad De cuidarlas Y quiero que ustedes sepan Que en mí Tienen una amiga Una hermana mayor Una Mamá Como ustedes quieren verme Pero yo siempre Las voy a cuidar No estás sola Yo estoy aquí contigo Y déjame decirte Que eres hermosa ¿Y tú? Hombrecito Si estás aquí Y también tienes en mente Que quieres bajar de peso Te digo lo mismo No están solos Aquí estoy Los amo mucho 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 Yo sé que este video Fue un poco más serio Pero de verdad De verdad Quería platicar con ustedes Y enseñarles Estas fotos Sin filtros Sin pena alguna Yo en ese momento Era feliz Con ese cuerpo Y en este momento Sigo siendo feliz Solo que ahora Decidí ser un poco más saludable Pero igual De feliz Tengas cuerpo delgado Chonchito Gordito Más gordito O publica cosas Hablando mal de mí No crean que esto solamente pasa en la escuela O aquí en las redes sociales Es como súper abierto A que te estén bulleando A mí me bullean muchísimo Pero el punto está en amarte a ti mismo Saber lo que vales Y créeme que esas cosas De esta gente No te van a perjudicar En lo absoluto Ya que no tienen ni siquiera la razón Esta gente que siempre está tratando De bullearnos Y de hacernos sentir mal Siempre es gente Que necesita de amor Es gente que le da coraje Que te vaya bien Que te veas bien Porque a ellos o a ellas No les está yendo bien Pobrecitos La verdad Así que si te llegan a decir algo Tú simplemente Voltea Respira Y dile Te deseo Lo mejor Del mundo Te deseo Que algún día Puedas ser feliz Y puedas amarte a ti mismo Y que puedas tener La felicidad Que yo tengo en mi vida Nunca les desees cosas malas Porque en realidad Son personas Que como ya te dije Necesitan Pero bueno Yo soy Kaeli Te amo Con todo mi corazón Te mando millones de besos Y quiero que publiquemos Muchísimo Este video En todas las redes sociales Lo más que puedas Para compartir Y poder hacer Algo bonito Todos Con este mundo Tan hermoso Y lleno de gente Tan bonita como tú Te amo mucho Te mando Muchos besos Si llegaste a esta parte Del video Quiero que me digas Aquí abajo Cinco cosas Que amas de ti De ser tú De que no hay Absolutamente Nadie Como tú De ser único Tú Te mando muchos besos Sonríe a la vida Adiós Se me durmieron las piernas Ay no Se lo juro Que no me puedo mover Estoy en cara No me puedo mover Ay no Estaba así En cara Ay no puedo Ay no puedo Ay no Ay no Ya no puedo Ya no puedo Ay no Ay no Ay no Ya en serio Ay ya Por favor Ay no Ay no Ay no Ya Ya Ay ay Ayúdame Ayúdame No siento mis pies Siento esas cosquillitas Ya 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 Ay no Ya me voy Adiós Bye Ayúdame